¿Qué pasa amigo Carlos? ¿Qué pasa Tocayo? ¿Todo bien? ¿Vas a abrir aquí tu nueva carnicería? Sí señor ¿Dotero? Y la verdad es que si te das cuenta es espectacular aquí en el centro de Talavera, ¿qué más le vamos a pedir? La verdad es que es un sitio maravilloso por la historia que tiene de cuando estaba la Talavercense y como dices tú, varias calles Me alegro que te guste, macho Y sobre todo lo que te gusta son las cristaleras Las cristaleras es una luz muy impresionante Pues si te gustan las cristaleras te reto hacer esas fotos tan bonitas que hagas a mí me encantaría poner ahí 7 o 8 fotos de Talavera motivos de Talavera Entonces si a ti te gusta Carlos las cristaleras son tuyas para que pongas lo que más te parezca Pues yo te voy mandando una selección y vamos buscando las fotos y las que quieras Que vamos a hacer el barrio todavía más bonito de lo que es ¿Te parece? Hombre, el barrio es precioso Es mi barrio y es tu barrio Un abrazo Saludos Hasta luego